No te metienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes, me encuentro que a ti te quieres Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabes lo que en mi corazón tú quieres Que tú eres malo, malo, que tú eres Blanco, palo, negro, bien rico, sé que tú eres Que quieres verme, pero te por donde vienes Y me dejo lo todo rápido, lo intercede Dame que a mí tú no me quieres Porque no me va claro Me llama cuando te conviene Cuando te digo Quiero llamarlo Quiero llamarlo Maldito que a mí tú no me quieres Porque no me va claro Me llama cuando te conviene Cuando te digo Quiero llamarlo Quiero llamarlo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré Vamos a salir de lo normal Entre tú y nosotros me lo tienes que jurar No veo en tu cara lo que quieres es jugar Me comeré comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mamita esto se va a volver a mirar Dame que a mí tú no me quieres Porque no me va claro Me llama cuando te conviene Cuando contigo Quiero llamarlo Quiero llamarlo Maldito que a mí tú no me quieres Porque no me va claro Me llama cuando te conviene Cuando contigo Quiero llamarlo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres lo tranquilo que te lo daré Te lo daré Oh, 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 oh Gracias por ver el video